Hola, ¿cómo están amigos de el blog centroamericano? La verdad que hemos tenido una semana muy muy movidita y yo creo que los hombres tenemos algo o los centroamericanos o los chapines como quieran llamarlo y es palabra. Y don José Franco nos había dicho el lunes estaré con ustedes y aquí está específicamente para unirse a esta conversación. Te agradezco mucho, José, sé que partió esta semana, que la agenda es apretada, por eso te agradezco el doble que estés presente en el blog centroamericano. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto, pues ahí gracias por la por la invitación y y sí, algo movida la semana, pero ahí ahí estamos siempre a la orden. Gracias. José, cuéntame un poquito acerca de cómo te has adaptado a lo que es el fútbol mexicano, liga de expansión, mucha gente todavía desconoce la diferencia entre liga MX y liga de expansión, pero bueno, es una liga competitiva y es una liga que te lleva también a muchos a muchos territorios, no coloridos del territorio mexicano. Sí, la verdad que cuesta un poco, por supuesto, adaptarse ya sea a la liga, al país, a los nuevos compañeros, pero gracias a Dios he ido sobrepasando esas dificultades y y sí, muy, muy buena experiencia también, ¿no? Pues conocer, pues, estadios, conocer estados de acá en México y pues creo que la adaptación ha sido buena y gracias a Dios ahí sigo adaptándome o tratando de adaptar de la mejor manera. Claro, Alebrije de Oaxaca, ¿cómo se da tu contacto? ¿Quién te habla? ¿Quién te recomienda? ¿Cómo se da esa conexión? Bueno, fue algo, pues, en cierto punto no esperado porque, pues, yo estaba concentrándome para la nueva temporada ahí en Guatemala con Antigua y la verdad que, pues, ellos, el club como tal también se soportó muy bien conmigo porque, pues, ellos me ayudaron a poder abrir las puertas y poder dar esas facilidades y pues todo fue, la verdad que en una semana cambió todo y, pues, ya me empezaron a contar ahí las, a pedir, pues, de la papelería y todo eso y, pues, yo con toda la disposición posible para poder hacerlo, hacer el vínculo aquí con Alebrije de Oaxaca y, pues, pues, todo se fue dando poco a poco y la verdad que, gracias a Dios, se me dio esta oportunidad. José, conocías Oaxaca antes, un territorio muy colorido, con bonitas playas, una gastronomía muy especial, yo la verdad no, no le entro mucho, pero, pero sé que es una, que es una ciudad muy colorida. ¿Conocías Oaxaca antes? No, 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 cuando me contaron de, de que, pues, era un equipo de expansión, Alebrijes, en el estado de Oaxaca, pues, poco a poco me fui tratando de empapar de información, investigué y, pues, la verdad es una ciudad muy bonita, es muy parecida, incluso, al centro de Oaxaca, es muy parecido a Antiguo Guatemala y me ha gustado, la verdad que me ha llamado la atención, la, tiene mucha gastronomía y muchos lugares bonitos por conocer. ¿Has probado la gastronomía, grillos, gusanitos? Cártame, ¿cómo te veo con eso? Los, los chapulines, los chapulines, sí. Sí, y la verdad que es bien, bien. Las trayudas son muy buenas, las trayudas son muy buenas, las enfrijoladas, encomatadas, la verdad que es, es muy, muy buena la gastronomía. Las trayudas, sí, de hecho hay un, hay un especial en Netflix con, con comida urbana, le llaman ellos, y es, las trayudas aparecen obviamente representando a México, ¿no? La verdad que son muy ricas. Yo te, cuando te decía gastronomía, te, te hablaba de los, de los, de los chapulines, recuerdo una ocasión en Los Ángeles, nos vieron con, con guacamole y, y la verdad que no me gustaron, pero bueno, hay gente que realmente le gusta este tipo de platillos, como te preguntaba. En cuanto al clima, calorcito, playitas, ¿ha sido alguna playa? Creo que sí, la verdad que son de mis favoritas. Bueno, ahora acaban de inaugurar la nueva carretera hacia Puerto Escondido. Lastimosamente no he tenido la oportunidad de, de, de poder ir, pues, porque, pues, estamos entrenando aquí en el centro, que está, como te digo, a dos horas del puerto, y la verdad que todavía no, no he tenido el placer de poder ir, pero espero, estoy en planes para, para poder ir, y lo que sigue, pues, he conocido aquí varios lugares en el centro, hay muchos pueblos mágicos también, entonces, eh, todavía no he ido al puerto, pero así está en mis planes poder conocer. Claro, eh, José, cuéntame un poquito acerca de la diferencia que has encontrado de nivel, sobre todo en cuanto a dinámica, en cuanto a preparación de la Liga Nacional a la Liga de Expansión. Bueno, creo que se ha hablado mucho también, eh, creo que es un poco redundante también, ¿no? Hablar de, de los estadios, eh, del trato a los jugadores, eh, y todas esas diferencias que creo que es, es una parte muy importante que, que acá tienen, y que, pues, en Guatemala, eh, poco a poco se han dado cuenta de que tienen, tienen muchas cosas por mejorar, eh, me ha costado adaptarme un poco también, eh, al principio lo que más me costó fue la diferencia con el balón, acá el balón pesa un poco más, pero ayuda también, entonces, eh, poco a poco me quedaba entrenando, haciendo pases con la pared, eh, tratando de, de apoyarme mejor, eh, trataba también de, de acostumbrarme, pues, al clima, eso, es un poco de ambos, por ejemplo, en enero me tocó mucho frío, y, pues, ahora hace calor, entonces, yo soy de esa capa, y pues, eh, la verdad que no, no me disgusta tampoco, entonces, me voy acoplando de la mejor manera, y, y, y así creo que tan, tan diferente, tampoco es de, del, del fútbol, el fútbol es igual en todas partes, la, la idea es defender bien y atacar bien, entonces, creo que poco a poco he tratado de hacer mi mayor esfuerzo para poder adaptarme y poder cumplir con, con lo que el club espera de mí, ¿no? Y el cuerpo técnico también. Ale, 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 Brijes está décimo de quince, es decir, todavía, eh, les toca perremar fuerte para poder llegar a primeras, eh, posiciones, eh, ¿cuáles son los equipos a vencer en la Liga de Expansión, o qué es lo más complicado que te ha tocado ver? Bueno, hay equipos fuertes, ah, así como hay, eh, equipos que, pues, 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 pelean por, por, eh, los primeros lugares, también hay equipos que, que, pues, pelean ahí por, por clasificarse a la Liga, ¿no? Entonces, nosotros estamos en esa lucha de, de poder clasificar a la Liga y, pues, eh, como en, en Guatemala, no es cómo se empieza, sino que cómo se termina, entonces, nosotros, lo que estamos, eh, planeando y esperando es poder clasificarnos a la Liga y, pues, ahí ya es un, un torneo diferente, eh, hay equipos muy bien preparados, eh, nos ha tocado contra Leones Negros, contra Atlante, incluso contra, contra, eh, Venados, que son equipos, pues, con una buena inversión y un, y un buen, una buena preparación, y, pues, ahora nos tocan tres partidos que, que son importantísimos y para poder clasificar. No sé si estoy mal, eh, pero creo que fuiste al estadio Akron y al BBVA, ¿no? Fuiste a los dos estadios que son, pues, obviamente, mundialistas y, y estuve tan en los dos y la verdad que sí es una experiencia totalmente distinta. Por supuesto, por supuesto, eh, jugué en el Akron y el BBVA, si no estoy mal, es el de Monterrey. Sí, fuiste eso. El de Monterrey, pues, ahí fue con una, por un amistoso que tuvimos con Antigua, eh, nos dieron ahí un, nos enseñaron el, el estadio, y, sí, por, por supuesto, es eh, impresionante, es impresionante, cosas que, que uno, pues, va disfrutando y, y va conociendo también más por medio del fútbol, eh, y uno, pues, al final se motiva en esos escenarios, eh, para mí fue impresionante jugar en el, en el Akron, eh, igual me ha tocado, conocer otros estadios, que, pues, la verdad, lastimosamente en Guatemala, pues, no, no hay, entonces uno se trata de, de, de motivar, de, de aprovechar también las oportunidades y poder, eh, hacer todo lo que puede de la mejor manera para, para aprovechar las oportunidades, ¿no? Tienes 22 años, eh, has marcado tres goles en la temporada, eh, estás en una liga, eh, de expansión y de, y cuando digo de ascenso o en ascenso, es que decir que sigue expandiéndose, ¿no? Estaba leyendo que hay más equipos por entrar a la liga, ¿cuáles son tus planes o tus metas? Obviamente, quedarte en la liga de expansión, irte a la liga MX, ¿cuál es, qué pasa por tu mente? Bueno, primero creo que di un paso importante este año, que era, pues, cumplir una de mis metas, que era jugar en el extranjero, creo que, pues, gracias a Dios se me han ido dando las oportunidades y, y sobre todo, creo que lo más importante es aprovecharlas, eh, tratar de hacer mi mayor esfuerzo, eh, todavía queda, en esta, en esta temporada, todavía quedan partidos, y creo que, eh, ya lo que hice, pues, pues ya está, ahora queda sumar, y de mis objetivos, eh, yo tengo este año acá con, con Alebrijes, y pues esperamos seguir, eh, seguir sumando, aportando a mi equipo, con goles, con asistencias, eh, hacer bien las cosas, llamar la atención, por supuesto, de, de, de equipos, y, y, y sí, claro, mi meta es seguir creciendo, mantenerme, eh, pues, jugando fuera del país, y, y, cómo no, esperemos, tal vez, llamar la atención de un equipo en Liga MX, o ya sea, en otro país, para, para poder seguir creciendo, y sumando mi carrera, ¿verdad? Claro, eh, saludo a toda la gente que nos escucha en Unánimo Deporte Radio, la gente que está escuchándonos en FC Centroamérica. Estamos conversando con José Franco, delantero de Alebrijes, de Oaxaca, y también de Guatemala, eh, sobre, bueno, la adaptación que ha tenido del fútbol guatemalteco, al fútbol mexicano, en este caso, el día de expansión, eh, mi estimado José, a mí es uno ochenta y tres, uno ochenta y cuatro, no es un tipo alto, y yo siempre defiendo mucho el tema, eh, del biotipo de jugador, en cuanto a exportación, porque, si, si bien es cierto, hay jugadores muy habilidosos en el extranjero, o en otras ligas, tener un buen físico también ayuda, en tu caso. Sí, al principio, cuando yo, eh, era joven, era, bueno, era más pequeño. Estás joven, hermano, estás joven. Era, cuando era más pequeño, pues, no me gustaba ser alto, eh, no sé, sentía que, eh, la verdad no me gustaba, en el colegio no, no, no me gustaba, pero creo que en el fútbol me ha ayudado mucho, eh, es una gran ventaja, eh, obviamente tengo que mejorar en mis aspectos físicos, pero una de mis ventajas, por supuesto, es el juego aéreo, el trato de, de, de sacar diferencia en ese sentido, y, y sí, es, es muy importante el, 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 los, los rasgos físicos del, del jugador, ¿no? Tienden a que, pues, un jugador pequeño, pues, es muy habilidoso, un jugador alto, pues, a veces no tanto, pero, pero uno trata de sacarle el mayor provecho a sus características, ¿no? Claro. Eh, tiene tres goles, ¿cuál te ha gustado más esta temporada con Alebrijes? No, el primero. El primero también por lo que significó, porque, pues, fue mi primer gol, eh, fuera de Guatemala, y también creo que fue el más bonito, creo que fue el más bonito, el que más me gustó por la recepción y por la definición, es el que más me ha gustado. Claro. Eh, José, ¿viste los partidos de la selección en esta doble fecha de juego o no tuviste tiempo? Eh, el segundo no lo pude ver, porque, pues, veníamos regresando de, de Baja California, pero sí, traté de ver ahí el, el resumen, las, algunas jugadas y todo eso, y creo que sí, eh, logré ver un poco. Veo a una selección que va en crecimiento, eh, también hay que ir mejorando ciertos aspectos, pero creo que estos amistosos han ayudado bastante a mejorar el nivel que, que tiene la selección, ¿verdad? Claro, eh, tú estuviste en un viaje, si no estoy mal, con, con, con Tena, ya te conoce, ya, ya viviste con él, ¿ha existido algún tipo de seguimiento después de ese, de ese, de ese viaje, o ya no han tenido comunicación? Bueno, lastimosamente en ese viaje, pues, yo, eh, pues, tuve unos inconvenientes, ya no pude, ya no pude seguir de, en el proceso, me costó, la verdad que me costó la recuperación, y sí, cuando, pues, en el, en partidos, o, o nos veíamos en, en, en la federación, pues, ahí tratábamos de, de, él me preguntaba cómo seguía, cómo iba mi recuperación, eh, ahora, pues, eh, no he tenido tanto acercamiento con, con, con la federación, o con los profesores, pero, pero siempre está ahí la, eh, se, se siente, ¿no? La, la, la buena relación que, que hay. Claro, yo te decía, porque, bueno, yo lo, lo he comentado en este espacio, para mí el fútbol es de momentos, ¿no? Y, y creo que, y entiendo, eh, que, bueno, en la ofensiva hay una, hay un espacio muy abierto, ¿por qué? Porque siempre las, los partidos se ganan con goles, ¿no? Y en este momento el único delantero guatemalteco que está haciendo goles, eres tú en la Liga de Expansión, lastimosamente Rubio Rubín no ha tenido continuidad, es un gran jugador, es el titular, pero no ha tenido continuidad, Darwin Lom tampoco ha tenido mucho consigo en el torneo nacional, entonces, bueno, el que, el, el delantero que ha estado metiendo goles en extractor eres tú, entonces, pues, te preguntaba si hay algún tipo de acercamiento, seguimiento, o es un tema que ves a futuro. Claro, algo muy importante que dices es que el fútbol, pues, es de momentos, eh, de continuidad, de ritmo, porque, pues, el mantenerse jugando a uno le sirve mucho para, para, pues, tener ese ritmo, ese roce, creo que es muy importante, eh, pero la verdad que, pues, por algo los habrán llamado, ellos, pues, tienen su, su, su historial, su, su, su carrera, yo sé que voy en crecimiento, y, y sí, o sea, yo trato de, de, de hacer lo mejor para, pues, que en estos casos, eh, si esté en planes de, de, de selección, y, pues, si no me convocan, pues, está en mí seguir trabajando, yo la verdad no, no me desmotiva, o no, o no me frustra, porque al final yo trato de ser disciplinado, y, y, y trato de hacer mi trabajo, ya, pues, ellos harán, eh, sus conclusiones, eh, entonces, pues, de mi parte, está a seguir trabajando para que en un futuro, sí, eh, sí ser llamado, ¿no? Ok, y, bueno, viene la eliminatoria en junio, eh, asumo, eh, yo, te digo, no tengo una, una bola de cristal, pero asumo que no serán partidos muy complicados contra Dominica y contra alguna de las Islas Vírgenes, eh, siempre, a veces, hay que ser como el primer movimiento, estaría, eh, en vos, el hecho de acercarte a Atena, decirle, profe, miren, cualquier cosa, aquí estamos, o realmente quieres dejarlo únicamente hacer tu trabajo, y que si se dan cuenta, bueno, y si no, pues no. Bueno, es que ahí ya, ya entramos en temas que, que pues, yo no soy tan, tan, eh, en ese sentido de, de querer, eh, obligar o en cierto punto ofrecerme tanto, sino que yo trato de hacer mi, mi trabajo, eh, trato de, de poder, eh, hacer lo que me corresponde, eh, hacer goles, hacer asistencias, eh, en dado caso, pues sí, 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 sí haría de, 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 de acercarme, tal vez, eh, no sé, no sé, creo que espero que ellos, eh, en algún momento, me, me digan qué estoy haciendo bien, o qué estoy haciendo mal, eso sí haría, preguntarles, y pues en algún momento, sí, está en mis, en mis deseos estar en selección, y, y creo que para las eliminatorias, esperemos, ¿no? Claro, pues yo no hablaba más, más, yo no, yo no me refería al hecho de decirles, eh, profe, ¿por qué no me convoca? Yo me refería más al hecho de, a veces siempre he dicho que la comunicación en cualquier relación, y esta es una relación, es como un, como un noviazgo, un matrimonio, ¿no? Jugador técnico, ¿no? El técnico a veces asume cosas de los jugadores, y los jugadores asumen cosas del técnico, a veces una, una llamada como que puede dar únicamente, no te digo, a forzar algo, pero al menos a que digan, ok, realmente, sí está pensando en selección, y sí quiere selección, ¿me entiendes? Por eso te decía, pero bueno, es un tema que como bien dices, no se va a resolver con una llamada, se va a resolver con, con goles, con buen rendimiento, y pues obviamente con un seguimiento del grupo técnico. Eh, te hiciste en municipal, eh, el de Zacapa, estás en la antigua, eh, cuéntame, ¿a qué jugador seguías cuando estabas tomándote como jugador? ¿Había algún jugador al que, al que admirabas y decías, no, pues, cuando sea grande, o cuando sea un jugador voy a interno? Nacional o extranjero? Los dos, de los dos, de los dos, si tienes uno y uno. Bueno, yo, eh, desde pequeño, pues, siempre, eh, admiraba y admiro, ¿no? Todavía a, 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 a Lionel Messi, creo que es uno de mis, de, mis inspiraciones a, a, a ser jugador, eh, de delante, ya cuando fui creciendo, pues, eh, tuve el, el honor y el, eh, también, eh, el placer, ¿no? De poder compartir con, con alguien que, pues, yo, la verdad, no conocía de pequeño, pero cuando empecé a, a jugar y a ver sus, sus videos y todo eso me, me impresionó, y lo tuve como entrenador, fue Cardoso. Eh, cuando empecé de delante, cuando, bueno, cuando como municipal, eh, jugué de delantero, creo que, eh, me, me ayudó mucho a poder mejorar mis movimientos, mis, eh, mis definiciones y todo eso. Entonces, creo que, pues, esos dos personajes han sido de mucha ayuda en mi carrera. Y ahora, ah, a, a quién, de qué, a quién quieres inspirar con tu, con tu fútbol, a quién quieres inspirar con tu carrera, con unirte al extranjero, con tomar la mochila, que no es fácil, mucha gente piensa que es fácil. ¿A quién te gustaría inspirar ahora que eres jugador? Bueno, creo que, eh, yo primero, pues, trato de, de, de inspirarme a mí mismo para poder seguir avanzando en esta, en esta carrera, que no es fácil, por supuesto. Y también a mi familia, a mi familia, a que ellos también puedan, eh, eh, luchar por lo que quieren, que también a los, a los jóvenes, por supuesto, de que ellos tienen la capacidad, bueno, incluso a los guatemaltecos, ¿no? De que ellos tienen la capacidad, de que todos los guatemaltecos tenemos las capacidades para, para lograr nuestros sueños y nuestros objetivos. Entonces, creo que inspirar a los jóvenes, eh, también es muy importante. En la autocrítica, que siempre es, eh, muy valiosa, eh, siempre ver más a, a, adentro, que afuera. Eh, ¿qué crees que te hace falta mejorar para, para estar en el nivel que, que querés estar? Bueno, yo creo que, eh, un jugador tiene tres o cuatro, o cuatro características que son muy importantes, que son la técnica, la táctica, el físico, eh, creo que me falta mejorar, obviamente, mi físico, yo soy muy autocrítico conmigo, el físico, tácticamente, pues, eh, todos tenemos, eh, ciertas áreas que mejorar, eh, y, pues, la técnica también, ¿no? Entonces, creo que esas tres áreas, obviamente, tengo que mejorar. Claro. Saluda a toda la gente que nos escucha en Unánimo Deporte Radio, estamos en la sección FC Centroamérica. Estamos, eh, conversando con José Franco, eh, delantero de Alebrijes de Oaxaca, eh, delantero guatemalteco también, que militó en, en Antigua, en Municipal, sobre cómo ha sido su adaptación al fútbol mexicano. Y bueno, estamos ya casi en la recta final de esta charla, mi estimado José, el agradecimiento, por supuesto, de que tomes tiempo de tu agenda, eh, también a don Constantino, un abrazo por, por permitir esta charla. Y, José, la gente, ¿cómo ha sido, eh, la comunicación con el aficionado guatemalteco en tus redes sociales, que ahora, eh, la nueva generación tiene esa ventaja, ¿no? De que puedes estar en, en comunicación con mucha gente. La gente te pide en Selección Nacional, ¿has recibido mensajes de eso? Eh, sí, sí, ahí, pues, más que todo en Instagram, es que, que mucha afición de, de Guatemala me escribe, yo, pues, tal vez, no le respondo a todos, porque, pues, por diversas situaciones que aquí me mantengo ocupado, o, 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 concentrado en, en, en los entrenamientos y, y partidos, pero sí trato de, de, de mantenerme en comunicación, ahí, de responder, eh, algunos mensajes, eh, gracias a, también, al apoyo, y, 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 a los buenos deseos de, de la afición de Guatemala, que son muy especiales, y, pues, al final, uno siente el cariño, ¿no? En las publicaciones, eh, en los comentarios, entonces, eh, de mi parte, pues, agradecerles también, ¿no? Por, por, por mantenerme, eh, ahí en sus, en sus, con sus buenos deseos, ¿no? ¿Qué extrañas más de Guatemala, ahora que estás lejos? Mi familia, mi familia, creo que lo, 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 lo que más extraño, también, eh, pues, la, la comida, creo que también un poco, por ejemplo, yo aquí, pues, me mantengo comiendo huevos y fijoles, cuando pueda, entonces, eh, sí, más que todo, mi familia. ¿Cómo te ha ido con el picante? ¿Si le entras o no? No, 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 voy, voy aprendiendo poco a poco, pero no, no, no me va a gustar el picante. Claro, bueno, estimado, eh, José, estamos ya, pues, casi despidiendo esta charla, eh, cuando termine tu apé, que te quedes un minuto para despedirte, eh, fuera, fuera de cámaras, y bueno, te digo el agradecimiento sincero porque tomaste el tiempo para conversar con nosotros acerca de lo que está pasando, eh, pues, con tu equipo, y cuéntame, ¿qué se viene en el horizonte de Alebrijes, próximos dos rivales, cuál es la meta, y a nivel colectivo, y a nivel individual? Claro, pues, eh, nosotros, eh, tendremos objetivos, eh, en el equipo, eh, que es clasificar a Liguilla, tenemos tres partidos ahorita, eh, importantes, que son, eh, Tepatitlán, Dorados, y, y Morelia, cosa que se viene a la recta final del torneo, entonces, tenemos que, eh, que sacar los resultados para poder clasificar, y pues, eso es a nivel grupal, a nivel, eh, individual, creo que, pues, seguir anotando de mi parte, eh, tratar de hacer, eh, bien las cosas para poder, eh, dejar buenas impresiones, y, y también seguir entrenando para, para, pues, cumplir uno de mis objetivos, que es estar en selección nacional, por supuesto, esperamos que, que este año se pueda, se pueda dar alguna convocatoria, y, y, y eso serían mis objetivos, eh, grupales, como, como individuales. Perfecto, José, te mando un abrazo, gracias, de repente nos, nos, nos vemos por México, eh, te digo, agradecimiento sincero por el tiempo, que les pasen bien, y gracias para el partido, ¿no? Muchas gracias, y, eh, también, ahí mis mejores deseos, y, y esperemos ahí poder vernos, y, un saludo a toda la, 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 la televisión, a toda la gente que nos está escuchando, entonces, eh, un fuerte abrazo de mi parte. Perfecto, es José Franco, eh, de delantero de la Brieges de Oaxaca, delantero guatemalteco, eh, internacional, también, y ahora, en gran momento, en el fútbol de México. Señores, fue el blog centroamericano, eh, como siempre, mucho contenido, a la gente que nos escuchó en radio, un abrazo, nos despedimos, hasta la próxima. Bendiciones.